Ahora mismo el hecho de conseguir trabajo en un sitio como Granada, en la situación en la que estamos, fue bastante difícil ya en toda Andalucía realmente, porque ahora mismo no hay posibilidad de encontrar una estabilidad, aunque todos nos presionen a conseguir una estabilidad en muchos aspectos, todos los aspectos externos nos enfocan y nos venden una vida de relativa estabilidad en base a muchos aspectos materiales y realmente no la tenemos, podemos tener estabilidad emocional en ciertas cosas, pero lo que es la estabilidad que nos venden directamente cada día por la televisión, en cualquier tipo de medio masivo, realmente es muy poco probable que la podamos conseguir, que esté al alcance de todo, o de la mayoría, si pudiera ser. Pienso que hay demasiadas regulaciones, leyes nuevas que impiden a la gente de tomarse sus, ¿cómo se llama?, elecciones libres, elegir sus cosas libres. Yo no hablo muy bien español, pero para mí es muy importante porque no quiero una dictadura en Europa, yo quiero libertad, yo vengo de Suecia, me llamo Cecilia. Bueno, soy Dani y voy a salir a la calle el día 15 porque pienso que nos están limitando a una forma de comunicarnos, al quitarnos la música. Yo soy músico, toco en la calle y siento que esto nos une, que nos hace grandes. Y la posibilidad de compartirnos con la gente es una forma de expresarnos, es una forma de sentirnos libres y nos la están limitando. Nos vemos el 15 de mayo. El día 15 de mayo bajaré a la calle para manifestar muchas cosas que no me gustan, sobre todo la discriminación policial, y para que haya también una igualdad en muchas partes del mundo, y sentirme también tan seguro como en mi país, como aquí, y vivir sin discriminación racial ni policial y un mundo más equilibrado. Voy a salir el día 15 de mayo a la calle porque estoy hasta los huevos de que me prohíban todo, absolutamente todo, a mí y a mi niña, y para intentar conservar un poco de la herencia del planeta que le tenemos que dejar a nuestros hijos. Yo salgo por mí y por ella. Entonces el hecho de bajar el día 15 a la calle realmente va a ser un poco de un día más en el cual alguien como yo, anónimo, va a estar pidiendo un espacio y un derecho a estar en grupo, por ejemplo, que ahora mismo es una cosa que está totalmente verdad, estar en grupo en la calle, y hacer un poco más de presión en este momento. Es una economización de la educación, ¿no? Pero hay una gente protesta. Desde los más pequeños hasta la universidad, que ahora no vale más lo que tenemos en nuestras cabezas, los pensamientos, todo eso, sino lo que vale después y lo que vale es el dinero para ellos. ¿Y dónde crees que nos va a llevar esto? A una sociedad muy selectiva, donde solamente los que tienen dinero o los que pueden producir dinero tienen un valor. ¿Y qué hay que hacer para que no pasa esto? Ir a la calle a 15 minutos. Ir a la calle por intentar que este mundo cambie un poco, porque no puedan abusar el control policial, por recuperar un poco las costumbres, porque volvamos a lo que teníamos antes, a la tierra, al poder ser libre, al que no pongan una plaza que se llama Libertad y la encarcelen, a que no te pongan una multa de 1.500 euros por estar pintando caras a los niños por la voluntad, a poder vivir, a poder vivir simplemente. Yo reivindico eso, la vida y en paz con los demás. Y el día 15 nos vemos en la calle. El día 15 nos vemos en la calle. ¡Arigato! Bueno, pues bajo porque pienso que es una responsabilidad social, todas las personas tenemos que estar unidas por un fin común, que es que esta sociedad también algunos al pecho. Pienso que no solo tenemos que estar el 15, sino que tendríamos que estar el 16, el 17, y que sigan manifestaciones y que todos unidos suponga que hay un cambio social, que no haya un cambio social. Y que nada, nos vemos el 15 de mayo. Vamos a salir el día 15 de mayo todos a la calle a reivindicarnos sobre los abusos de los bancos, sobre no poder pagar una vivienda, sobre llegar a final de mes todos ahogados. Estamos todos gastos ya. No pueden ser los abusos que detienen los políticos y esperamos a todos el 15 de mayo en la calle. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!